Soy José Luis, soy Duranito Hola José Luis Hola José Luis Estaba chido de la terapia, no? No, este Me pongo bien Me gusta estar dando esos pinches Me agrada Yo no soy de los que dicen Ay, no tengo que mirar A la verga Ya con tiempo ya tiene lugares a donde ir Solo decides con quien estas Y solo decides a quien le das tu amistad Y a quien se la quitas, a la verga Si? Tu eres el pendejo Si se siente devaluado en estas mamadas O si se siente traicionado La verga Para empezar, no sabes ni lo que es traición Hijo de tu puta madre No sabes ni lo que es esa pinche palabra Y si nos vamos a la raíz de esta madre Ni perdonar, ni perdonar Sabes el significado real, etimológico Lo que dice el pinche tumbaburros Lo que dice en el Google No te has tomado la tarea Eres un wey que siempre nada mas esta acostumbrado A que alguien venga y te diga Como tienes que vivir Y lo que dice el programa de Alcohólicos Anónimos Hemos necesitado de gente pendeja como ustedes Para que puedan seguir Abiertas estas chingaderas En algún momento ustedes van a empezar a crecer Van a empezar a entender Lo que yo en esta noche les voy a hacer sentir Hijos de su puta madre Pero ahorita van a ver Permítame tantito Lo puedo poner aquí Porque se vayan a caer Y no van a envergar Fíjate que A veces he pensado Que una recaída Es volver a beber Logarme Estar tirado tal vez en una cama Estar en una situación Escarrosa emocionalmente Estar en una situación De negatividad Hay un chino de tipos De recaídas Normalmente Casi las que viven Los enfermos emocionales Son recaídas Espirituales Recaídas Cuando ya no sientes Ni madres Cuando añoras Cuando crees que tienes todo en la vida Y añoras Volver a sentir Ese pinche Esa pinche parte frágil Que tienen los corazones De los adictos Esa madre que Porque el adicto llega aquí Amando un chingo Porque el amor mas grande Es el del adicto Los adictos Saben amar un chingo Osea son bueyes que Somos bueyes que Que podemos este Amar incondicionalmente Somos bueyes que Siempre vamos este A todas Que cuando amamos a alguien Lo amamos Por eso es que Un pinche te amo Te compromete A hacerle fiel a ese pinche te amo A hacerle Osea Por eso no digas Te amo No te atrevas a decir Te amo Hijo de tu puta madre No digas No digas Perro O perra Si No lo digas Porque un te amo Es una pinche Fidelidad Te amo Y tu no la puedes decir Porque sabes que Es un pinche compromiso Porque no lo sientes Porque sabes que Esa madre Va a conllevar Una pinche situación Diferente Wey Es una pinche situación Para poder decir Para poder decir Para poder llegar Nada más A pedirle el culo Que tan difícil es Pedirle el culo A una pinche vieja Devaluada Para la verga Alcohólica Drogadita Enferno emocional No es difícil No es difícil Wey Escuchaba ahorita Que me antecedieron Es lo más sencillo No Y tampoco creas Que Que Ir a conquistar Una pinche puta De las que dicen Que no son putas Pero son más putas Que las de aquí Es tampoco La pinche gran tarea ¿Qué gran tarea es Conquistar una pinche vieja? Están más enfermas Esas pendejas Las normaloides Esas pinches normaloides Llegan a los pinches Lugares sintiéndose santas Y son reputas Vale Se cogen al primo Al amigo del primo Al hermano Del novio Y traen un pinche desmadre de vida Pero ellas No tienen No tienen La gracia Del pinche sentimiento De culpa Que tú tienes hoy Maldito Hijo de tu puta madre No ¿Sabes una cosa? También me voy a poner bien Wey Porque sabes que wey Está difícil Que te vuelvan a agarrar Hijo de tu puta madre Está difícil ¿Y qué crees? Hoy nos vas a aguantar Pero Y ahora si Aunque te quieras ir Aquí Si no te quieres ir con nosotros Nos vale Verga Ahorita gana un pinche taxi Y sácate a la verga Pero Si Oye Es que mira wey Yo por eso les digo No se metan No se metan wey Tengan cuidado Con la terapia Esta madre Que hay en la verga La terapia va a quebrantar La voluntad Que tú traes Si La terapia te va a incomodar Te vamos a injuriar Hijo de tu puta madre Te vamos a hacer mierda Te vamos a hacer a nicos Tu pinche ego Maldito que traes Puto Pero ¿Tú qué tal te hiciste wey? Maldito que traes 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 Toda la noche Va a cargar la piedra Toda la noche Es difícil O sea imagínate este Esas pinches castigos Así cuando es algo así Cuando es una pentejada Que te hagan hacer algo así Que todo el día por pendejo Es como cuando ibas a la escuela Estamos hablando de la naturaleza humana ¿No? Es cuando ibas a la escuela Y el pinche maestro Te ponía en el lugar de enfrente Así al lado de la silla Tal pizarrón y al lado de tu silla Las pinches orejotas de burro Y toda la semana Las portabas con ungullo ¿Sí? Oye wey o sea que para ti No es difícil portar Los pinches cuernos Ya toda la vida Ya es algo natural ¿Sí? Porque sabes una cosa wey Cuando eres pendejo en la AA Eres pendejo en todos En todo momento En todos los aspectos de tu vida ¿Sí? En todos los aspectos O sea usted está destinado A ser nuestro ahijado Usted está destinado A siempre rendir los cultos ¿Sí? Aunque le caiga en la verga Porque sabes una cosa Ni con todo tu dinero Ni con todo tu éxito Ni con todas tus amantes Ni con ese pinche cuartezote que tienes Ni aunque te tatúes Ni aunque traigas una pinche cartera llena Te sientes feliz hijo de tu puta madre Te sientes infeliz perro Ahora resulta wey Andas de aquí para allá Ya para acá Y que su puta madre Que 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 Pinches Pinches conceptos arcaicos que traes wey Ya pasamos por ahí Ya venimos del tradicional Esa mamada chingó a su madre Se nos está cargando la verga Te está negusanando putos Es que anda Ves al pinche viejo Ya llega De color verde Hacia la junta Ahora que le pasó padre No No pues estado natural Pues si se está muriendo por dentro Maldito ¿Sí? Todo el cúmulo de emociones Todo lo que quieres así ocultar Lo que no quieres que nadie se entere Si wey Y sabes una cosa Aquí la neta Es terapia en contra Si Pero en contra de esas pinches mamadas Que usted anda haciendo perro En contra wey De todo lo que usted está generando En contra De todo lo que usted está sintiendo wey Porque constantemente Está rebotando en estas madres Porque constantemente No es su naturaleza exacta No wey Porque sabes que Vamos a Vámonos a la naturaleza de la humanidad Los pájaros A ver ¿Por qué los pájaros No chogan con los pinches Edificios tan grandes? Porque todo tiene un pinche equilibrio Tú naciste Yo no digo Yo no soy de los weyes Que digan Que naces enfermo La verga No naces enfermo Naces y a la verga Empiezas a enfermar A través de los pinches hechos Que empiezas a vivir Y que empiezas a A absorber En el pinche El hecho familiar En la intimidad De tu familia En la intimidad De lo que tú empiezas a vivir Hay personas Que nacimos en hogares disfuncionales O sea por ejemplo Esta damita Y este wey O sea huevo que ese wey Desde su puta madre Lo sanchó su padre Desde ahí trae el pedo Si Y sabes que Tal vez hasta hacer su tercero Cuarto matrimonio Otra vez esta señorita Haya dado Haya dado Pauta Con su forma de ser Natural Si porque sabes que A veces confundimos Que las personas buenas Son putas A veces confundimos Que las personas Que te regalan una sonrisa Ya te quieren coger Usted es un pinche alcohólico Que no sabe diferenciar La amistad Un halago bonito Para usted Un hola Usted está muy enfermo De la mente Usted está muy pinche Usted está O usted está muy podrido De su ser Hijo de su puta madre No todas las que le digan Hola Se lo van a querer coger No wey Usted no sabe tener amigas Usted dice que es el pinche El pinche Guapito El dandy del barrio Y no es cierto Usted nada más Era un wey Que estaba bien carentote Y les hablaba a todas Usted es el todas mías Hijo de su puta madre Usted es el wey Que siempre ha pensado Que esta madre Es para usted Y usted es el dueño De todo Y mira Nada más eres el dueño De esta hijo De tu puta madre Porque sabes que Ni esta te llena Perro A ti tú eres un wey Insaciable La naturaleza humana Del enfermo Drogadicto alcohólico Del neurótico Es que traen a cuando hay Y todo ese tipo de cosas Las cacazuelas Sí Estas pinches Mujerecitas Chillocitas de tribuna Esas pinches Gritoncitas de pasillo De hacienda Me cogió Y yo Me cogió Me cogió Y yo me pregunto Si es el dado En la piscitura ¿Y no te gustó Hija de tu puta madre? No Porque vámonos Al hecho real Vámonos Al hecho real ¿Qué se sentía? Cuando estabas tú seguro En el pinche daño emocional Que tanto lo estás Comparte 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 Que ya nos caíste En la verga ¿Qué sentías Esa noche mágica? Escabrosa De escalofríos ¿Cómo sientes? Oye En tu pinche Cuando te vuelve Cuando alguien te vuelve a tocar Así esa pinche Esa pinche parte Así cuando te ¿Cómo sientes? En ese pinche escalofrío ¿A poco no te gusta Hija de tu puta madre? ¿A poco no te gustaba Cómo le brincaba el primo A tu cama Perra ¿A poco no te gusta Hija de tu puta madre? Ahora ya quisieras Que le brincara el marido Pero ya Pinche marido Ya estás dado a la verga Lo agarraste del grupo Sí, sácate bien a la verga Sí ¿Y sabes qué? Y de repente Estás así sentada En la noche Estás esperando Que llegue el pinche marido Digo el primo Pero es el marido Y su puta madre Bueno, se hace un revoltijo En tu mente Nada más Estás sintiendo Ese pinche pedo Esperas el primo Pero es el marido Sí Y de repente Estás sintiendo En el pinche hecho real Vamos a hacer un ejercicio De un pinche acto sexual Este Un pinche Un acto Agresivo sexual ¿Quién quiere participar tú? ¿De la dinámica? Sí ¿Sí o no? De la carrera Acuéstate aquí Acuéstate weee Ponte algo acá abajo Ahora tú ven Párate tú Mira Vas a llegar tú Así Como en Como en Esas pinches Esas pinches Este Escenas novelescas Así bonitas De las novelas que ves De La Rosa de Guadalupe Y va a entrar el viento Y le vas a hacer así Así Sí Y le vas a Mira Vas a llegar Ahorita Y le vas a Le vas a empezar Así como que A dar la señal Que se necesita Así como Ese güey Fue abusado sexualmente Tranquilo weee Y fíjate La estoy viendo Estoy poniendo una mujer Una pinche mujer bonita La reina del pueblo De este año La princesa La princesa De la primavera Usted amante la verga Entonces fíjate Vas a empezar A lo que es hacer Un pinche hecho así Así Bonito O así Tócalo Tengo más que un segundo No lo que es Y si te sabes hacerlo Lo vas a hacer Sí Masejado Cachoneado De nuevo Y le vas a decir Primo, primo Primo, primo Ya viene ¿Cómo te llamas? Ya viene ese quién Ya no sé quién Ya me apárate Y sabes qué En el hecho así De que ya viene De que estás siendo infiel De que estás en esa pinche Tres cintura así Estás sintiendo un placer Te ha formado Como cuando te escondes Debajo de la cama Hijo de tu puta madre Así machín Sientes la verga Ahí si tiemblas Puto Pero sabes qué Tu naturaleza exacta Se vuelve así Se desborda Le gusta ¿Cómo te sentiste, güey? ¿Bien? ¿Tú, madera? ¿Le acordaste Algún hecho real De mi infancia? Hoy si tenemos que hacer Así la psicoterapia Sí El pinche El cuarto El cuarto El cuarto psíquico Sí El cuarto es este Y lo psíquico Es en la mente Tenemos que empezar A formar Una pinche mente fuerte Tenemos que empezar A entender Por qué estamos Realmente aquí Nos gusta el pinche placer Nos gustan Los pinches Las situaciones escabrosas Nos gusta la problemática Entre más difícil Es mejor para nosotros Somos personas Que dependemos De relaciones Sumamente tóxicas Torcidas Cosas prohibidas Nos gusta esa pinche parte Donde se siente Donde se siente El pinche friecito Chingón Mamalón Donde sabes Que va a valer verga Donde sabes Güey Que sabes Que ahí va Ahí no se puede Y el alcohólico Va y se mete Para él decir Uno es un sí Por eso es que los viejos Constantemente dicen Vaya en contra Vaya en contra de su voluntad Vaya en contra De sus decisiones Vaya en contra De sí mismo Cuando usted Este yendo en contra De sus decisiones De sí mismo De su voluntad Usted está Practicando el programa De alcohólicos anónimos Porque el programa De alcohólicos anónimos Va en contra De toda su voluntad De sus decisiones De sí mismo De usted Usted es el enfermo No a la familia Neta Bueno Ya vamos a empezar Este Ahora sí Con el show Bien ¿Verdad? Nosotros seguimos En el segundo paso De ese De el De psicodrama Y el alcohólico Está buscando Volver a sentir Con la pareja Que tiene actual Lo que en su momento Sintió Cuando tuvo Su primera violación ¿Sí? Por eso es que Hay mujeres Que les guste Que le peguen Por eso hay mujeres Que les guste Que las maltraten Por eso hay mujeres Que la gente Les dice Oye ¿Pero por qué? ¿Por qué? Está maltratate Y maltrate Y maltrate Y maltrate Y maltrate Y cada rato Vienes aquí Y lloras En la tribuna Y su puta madre Y ya escribiste Cuarenta veces Que lo odias Y te veo con él Todos los días Y te vemos muy tranquila En el mercado Tragando garnachas Como si no debieras Nada maldita Si ya no vengas A decirnos Que estás sufriendo Ya no vengas A decirnos Que estás llore y llore No Ahora ¿Sabes qué? Ahora trabaja el gusto Que tienes El placer Que te despierta Que tengas un hijo De toda tu puta madre El durmiendo a tu lado Y que te esté partiendo Tu madre Porque ese es el placer El placebo Es la adicción Es por lo que vives Es lo que te detiene Es parada Lo que te detiene de pie Lo que te detiene así Manteniendo vivo Güey Ese es el alimento De ustedes De nosotros Mío Neta Nos preguntamos ¿Pero por qué no puede Dejer esa relación Destructiva? Su naturaleza humana Está mal Está podrida Enfermó Enfermamos a través De todos los sentidos De todas las cosas Que vimos Que sentimos Que escuchamos Güey Que sigue drogue y drogue Hijo de tu puta madre Ya deja de fumar Ya caíste en la verga Sí No podía poner Otro más pendejo Que tú a coordinar Güey Sí Pues qué malo Mira güey Dios tiene unos planes Para ti hoy Para que te tronaras bien Nosotros no venimos No somos piadosos Güey No somos piadosos No nos sabemos frenar Somos güeyes Que vemos sangre Le vimos así El chisguete A un tal cheo Y ahorita vas a ver Cómo le voy a arrancar la cabeza Pero verga Chingue su madre Ahorita le di dos espadazos Le quedó colgando así Y ahorita vas a ver Voy a llegar nada más Con mi pinche guillotina Mamalona Porque el gánico Si ves que trae dos Así voy a llegar Y nada más Y nada más Fum En la verga Chingue su madre Sí Y ahorita lo aventamos aquí Por ese pinche huequito Si cabe esta chingadera ¿Cómo están? ¿Bien? Bien Bien ¿Sabes qué güey? Este La culpa no la tiene No la tiene tu pinche Este Tu No la tiene tu pinche violador ¿Sí? No la tiene tu violador La culpa no la tiene Este No la tiene ni tampoco A la mujer que tú violaste O a tus hermanos O a la culpa tampoco La tienes tú ¿Por qué? Porque le dedicaste un chingo De chaquetas a tu puta madre ¿No? Pues es que ¿Sabes qué güey? Pues no mames Hay una pinche desinformación De 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 sexualidad Güey Estaba Estaba consciente Que nosotros los alcohólicos De esas De esas pinches épocas No vivimos Yo o sea mi padre Que es como Como de la edad de 50 60 años Mi padre ¿Sí? Pues vivimos otra pinche Vivieron otra época No había esa pinche información De 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 Sexualidad No había ese pinche pedo De tener Este Parámetros De tener Límites De tener Información Para los hijos ¿Sí? En la puta escuela Que ibas a andar Este Hablando De De Condones ¿Qué te iban a enseñar A poner un condón? No güey Aquí tu primera relación sexual Fue sin condón Güey Ya había Ya estaban esos pinches rumores Que del SIDA Que 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 granos en la verga Ya después Ya como En el 2000 Ya empezó a nacer Esa madre de papiloma De las verdugas De colores Que su puta madre Que por supuesto Este Yo ya me salieron Esas madres Me premiaron No es cierto mi amor Eso no voy a hacer No había esa pinche Información Que hoy Este Que hoy Ay ¿Sí? Y más sin embargo El tener esa información No No te hace diferente Güey No te hace diferente Mira güey Casi normalmente Todos los líderes Y las personas Que están al frente De lugares como estos O de otros lugares O que estamos expuestos A la oratoria Mira te voy a decir una cosa Es bien sencilla En el momento que yo estaba Este Añorando Queriendo ser orador Y queriendo el aplauso Y queriendo la foto ¿Sí? Fue porque Usted está devaluado Usted quiere que alguien lo vea Usted es un güey Que no está sirviendo Usted se está sirviendo de nosotros Usted se está sirviendo güey De la pinche parte Más íntima Que tiene esta chingadera güey Al final de cuentas ¿Sabes una cosa? Yo me ajusto A lo que hoy tengo Porque lo quiero No porque lo necesite Lo quiero Yo no lo necesito Yo no los necesito a ustedes Yo los quiero a ustedes Yo los quiero a ustedes Porque los necesito Pero no los necesito Porque los quiero No, no, no Yo los quiero Porque los necesito Yo no necesito Andar con nadie No quiero andar con alguien Es muy diferente El querer Que el necesitar Usted por necesidad No llegó a estas madres Usted llegó porque quiso ¿Sí? A usted no le pusieron Una pinche pistola Bueno Yo creo que ustedes sí Porque son pendejos Y ahí andan ahí pasando Y me dicen Va a haber caballos Y va a haber una alberca La alberca es de mierda güey Porque no sabes Donde vas a caer Hijo de tu puta madre Una pinche albercota grande Te echas agua caliente Toboganes Es un gran convivio espiritual Un retiro Donde Dios hace presente Y yo el mes pasado Le vi los guarachis A Dios descender Así por el cerro En la nube Estaba su rostro La capilla Se estremecía Estaba divina La experiencia Encontré a Dios Encuéntrate tú Encuéntrate tú Bueno Andes buscando a Dios En esas madres Mira güey Una vez yo empecé A entender Que a través del conocimiento De cada individuo Era la concepción De un poder superior Tal como cada quien lo conciba Mientras más Te conozcas a ti Más tienes a Dios En tu corazón Mientras más Le des vida A la verdad A la humildad Más vas a estar Del otro lado Del pinche camino Usted no está Usted no tiene derecho A estar reprimido Usted no tiene derecho A estar sintiéndose solo Usted no tiene derecho A estar sintiendo angustia Usted no tiene derecho A estar sintiendo ansiedad Usted es un individuo Que porta las pinches letras En el corazón Que se debe de sentir orgulloso Por ser un enfermo mental Que tiene que sentirse orgulloso Porque es un enfermo Porque está con nosotros Porque le camina con usted Porque esta noche vino Porque no se la perdió Güey Porque era para usted Así como es de provecho Para usted Así es para mí Esta madre te hace vibrar A huevo que Dios hace presente He querido ir en contra De la naturaleza de Dios He querido negar su nombre He querido sentirme Que no existe He dicho así Mi naturaleza exacta Mi monstruo Ha dicho Ya pa' qué Usted me hace caso Padre Sáquese a la verga El primer resentimiento Que bota en tu escritura El primer resentimiento No es para No es para Quieres que sea para tu padre Y se viene después El primer resentimiento Que tienes Es para contigo Y como es para contigo Es para con Dios Es lo mismo Por eso es que entra esa madre De que Cuando tú te conoces a ti Conocerás a Dios Conócete Güey Conócete Tienes derecho A A A equivocarte Tienes derecho Tienes derecho A decir que no estás de acuerdo Tienes derecho Tienes derecho A juzgar también Güey También te vamos a juzgar A ti puto También Pero casi siempre Normalmente El placer que buscas El placebo que buscas Es el que te despertó El que te hizo precoz El que te hizo ansioso El que te hizo neurótico Güey Es lo que buscas siempre Y casi siempre Normalmente lo tienen las personas En las cuales Estás siempre A tu lado A las personas que eliges Estar con las que convives Güey Es de poca madre Estar con los locos Es de poca madre Estar con los alcohólicos Es de poca madre Güey Es de poca Chonzote Güey Sí Y a mí no me caes mal Pero no Sí Pero sabes una cosa Güey Te falta un chingo De capacidad Mijo Usted no está Para poder sentirse Recuperado A nosotros nos vale Verga que usted Tenga éxito En sus negocios Qué bueno Que Dios se bendiga Y te siga dando más Qué bueno Güey Y sabes una cosa Tienes un corazón Bien bonito Güey Nada más que eres Un pendejo Eres un pinche indio De esos pinches indios Cerrados Güey Y esa es tu naturaleza Acéptala Güey Qué de malo Quiere que seas pendejo Qué de malo tiene Así te amamos A mí no me caes mal A mí si me cayeras mal Yo al chile Me voy a la verga Digo No ese güey Quien se sube a mi coche Así yo soy de huevos Qué de malo tiene Pues es mi coche Sí pero no me caes mal Y aunque me cayeras mal Pues tendría que trabajar Con mi enfermedad A traerte ahí Sí Pero no me caes mal Me vibras Me vibras Güey Sí Pero sabes qué Defínete Porque caes en la verga Caes en la verga Güey Que el grupo Este ¿Cuál vas güey? ¿Cuál chingadero te vas a refugiar Perro? ¿Cuál güey? Ahora ya eres asacervidor Güey A ver mi sirve ahí Del día es mi no puto A ver mi sirve güey Donde te arrancamos La corona de tu servicio A ver mi sirve güey Donde la chile Aline la salida en verga A ver mi sirve ahí Hijo de tu puta madre A ver mi sirve ahí güey Donde están las caserías De brujas A ver mi sirve ahí Donde están Todos están con el culo En la mano Ojalá no me vaya a tocar A mí a la verga A ver mi sirve ahí güey Donde te enfrentamos Puto No Vete a la verga Que el principio hermano Ustedes en el principio Chingaron a su madre ¿Sabes cuándo rompiste El principio? ¿Sabes cuándo? Perdiste la pinche La palabra de te decir Soy portador del principio ¿Sabes cuándo güey? Cuando te entregaste Una perra Ahí lo perdiste Todo principio Lo pierde el alcohólico Al entregar toda la voluntad Lo dice el tercer paso Decidimos Poder Nuestra vida Y nuestra voluntad Al cuidado De un poder superior Tal como cada quien lo conciba Decidimos Normalmente Casi siempre El alcohólico Y el drogadicto Decide a lo pendejo Los huevos En la canasta Equivocada Neta El líder No me inspira A decirle Ni madres ¿Es que me puede Inspirar el señor A decirle Se me vale Venga Como viva Nos da atención O sea me dio Una atención Al vernos Pásense para acá En su pinche madre Yo lo vi como nervioso Como que con miedo De decir Chávez Que pedo Sabe que somos locos Pero mira Está aquí sentado Y sin estar mamando La verga Y en ningún momento He estado viendo Que chisqueado Que haga la pinche mano Así de A ver A ver A ver No porque hay weis Culeros Hay weis pasados De verga A ver A ver A ver No si Hay hijos de toda Su puta madre Que de repente Sabes que Llegan los alcohólicos Los donaditos A los pueblos Así que Porque este es un pinche pueblo Pero obsente cama A mí es un pueblo Pensa la verga Es un pueblo feo Y luego dicen Que unos pulotes Yo a todas las veo Refeas Si No me sale mentiroso ¿Sabes qué weis? Mis mamis No tienes padrino Si El padrino te dice Vela bien Hijo de tu puta madre Vela bien ¿Verdad? Si Vela bien Mira está caminando así ¿Tú crees Tú crees que vas a poder Llegar a la junta Y que la deja caminar así No se puede Te van a dar verga wey Si Ponte verga Pinche Este No Este wey es un hijo de pinche Xenotipia Que vive su culera Pinto Si De la verga Esos weyes Son los que más del culo están Son los que en el reclusorio Van a parar los perros Son los que se quedan más solos Son los que en las noches Así se ponen en cunclillas En la esquina de la cama De su puta madre Y le lloran a la jefa En las patas Y la jefa se para Y les empieza a hacer así ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Se fue otra vez ¿Cómo te llamas? Natalicema otra vez ¿A dónde hijo? Es lo que no sé Salvimos al lugar de siempre Por verga Sí Por alegría Por vida Sí wey ¿Y sabes qué? No inspira nada usted Para darle verga Viejo Yo nomás le voy a decir una cosa Póngase verga Póngase verga Porque esa madre mata Y usted se ve Y usted se ve que ya se lo está chupando La verga Ya se ve flaquito Ya se ve ya Desganado Ya se ve como que ya está siendo presente La enfermedad en su vida No se vaya a emborrachar de poder No se vaya a emborrachar Engolosinar en estas chingaderas Tenga cuidado Póngase verga Vaya Y expóngase Para que le demos verga Puto Porque sabe qué Si me meto de lleno a usted Usted también se ha acogido A varias de aquí Puto Usted también ha pedido El culo prestado A huevo Que Mames No ¿Y sabes qué? Déjame Que yo soy un líder Pulcro Y no tengo esa experiencia Yo las he amado a todas Como mis hijas Pues por eso Hijo de tu puta madre O sea Tus hijos los tienes abandonados Dados a la verga Pinche neurótico de mierda ¿Sí? Por eso no le crean Mi madre Saline Sí Porque sabes qué Ese güey Si no se expone aquí Y no conocemos su verdad Y no trabaja su debilidad ¿Sí? No le vamos a creer Mi madre Espóngase Ridiculícese Sí Sálgale al toro Puto Porque así vamos a darnos cuenta Quién es usted en verdad Y lo vamos a amar Por quien como es Lo vamos a seguir Por quien como es usted Güey No como usted nos diga que es Güey Porque tarde o temprano Le vamos a jalar la cobija Le vamos a quitar la máscara Y no le va a gustar No le va a agradar Güey Y ahí vamos a venir nosotros Pagados con un gran sueldo A rajarle su puta madre Sí Bien pagados Pero sabes una cosa Porque nosotros somos Los pinches güeyes Que vamos a meter orden A los grupos Estamos ahorita moviendo Ese pinche Esa pinche gran unidad Este Otra día que te contraten Tenemos al líder Te va a pasar Después de mí Y van a darle los datos Donde pueden contratar Nuestros servicios Cuando quieran que vayas Y quebrantemos Ese pinche pedo Hacemos justicia En el nombre del pueblo Hacemos justicia Sí Somos revolucionarios Hacemos justicia A mujeres Que han sido Trajadas en estas madres Hacemos justicia Somos los justicieros De las mujeres Que no pueden Que no han sido reconocidos Sus hijos de los líderes Si tú eres una mujercita Que está ahí Sentada Escuchándome esta noche Y que tienes un hijo De un líder Que no tiene su apellido Háblale al huevo Y él nos va a llevar Con gran naico Sí, neta Vamos a hacer justicia Compañeros Vamos a levantarnos En armas En esta madre Y vamos a ir por ustedes Perros Sí Ya traigo yo Una pinche cabeza De res grande Mamalona Dios me lo puso En su misericordia Dios me dijo Y me guió A través de la palabra Para que yo Desquebrajara Ese gran monstruo Sabemos Que en pie cojean Perros ¿Cómo voy güey? Bien Bien ¿Te está gustando Tu invitación? ¿Te vamos a quedar A deber algo o no? Ah bueno Ahorita sí que el huevo Queda Entonces Todas las mujercitas Que no tienen hijos Reconocidos por los líderes Háblenos Échenos una blandita Cuadramos algo Nos organizamos Y hacemos justicia ¿Verdad? Bonita ¿Sí? No les va a agradar Tranquilo güey ¿Qué es tu caso? ¿Qué? No punza el culo Pinche Pinche chompira Sí güey No punza el culo Póngase flojito Y cooperando Está su mujer Ahí a un lado ¿Para qué la tra? Le vamos a dar terapia Güey Sí Aquí le vamos a dar terapia De acuerdo a su enfermedad Somos unos pinches perros Que tenemos el olfato desarrollado Tenemos años en estas madres Somos No somos corriente Somos finos putos Difícilmente Nos van a ver así Entre las sombras Somos güeyes Los más odianos Y los más amados Somos personas Que hemos estado De lugar en lugar He caminado Con grandes líderes No para ser como ustedes Para conocer los hijos De su puta madre Y darles verga Putos Tenía que nacer Un güey destripador Tenía que nacer Un güey Que traía el dor Tenía que nacer Un güey Que traía la espada Afilada Fina Para rajarte Tu puta madre Para ir a cortarte La cabeza Güey Pero que crees Yo nací Y ya había un güey Y dos Y tres Esperándome Y sabes que me dijeron Cuando llegué Bienvenido Seas al equipo Papi A la familia A la familia Papá Y hoy Gracias a Dios Tiene que haber Un arrocito negro En la familia Yo soy uno de ellos Si Vamos a ir poniéndole Bien Pachadero No pues es que Cuando traen la junta Bien como debe de ser Pues uno entra fino Esta culero A abrir a lo pendejo Y luego Ahorita llegué Y estaba yo sentado En el resqueringón Donde la cabeza Verdad Horrible Es que estás atrás El viejo está atrás Trae la verga Atravesada Hazte por acá No, acá también Está de la verga Otros 20 barros Échale, échale Yo quiero quietos Otro coquito No, y sabes que Nace uno Sí Empiezas a formar Parte de esa madre Y llegas con los iguales A ti Ah, oh Que tenía que nacer Alguien que te entendiera O sea, difícilmente Dale agüita al líder Ya se le está secando Los hijos Sí Difícilmente Iban a ser güeyes Que te dijeran Este Usted no entendió A través A través De las caricias No entendimos A través de eso Habemos güeyes Que estamos más locos Habemos más enfermos Unos que otros Habemos güeyes Que en la liberación ¿Sabes qué? No, no, no No te liberaste Con esa pinche Con esa pinche caricia Así en la espalda No Te liberaste ¿Sabes qué? Con una pinche palabra Que te dijeron güey Ya floja hijo de tu puta madre Ya chinga hijo de toda tu perra madre ¿A poco si bien fresco Como una lechuga pinche Mocos de guajolote Pinche ojos de berija ¿O no estás hasta abisco güey? No más cerrado que otro ¿Ahora qué tienes güey? No, aliviánate Tú no has hecho nada En esta vida Tú único que tienes Que estar atento A esa madre Ponte verga Porque eres joven Porque sabes qué güey Todavía tienes luz Usted no se deje Que se encendía Así más chiquito Por nadie No se achique Ustedes saben qué Ustedes ¿Por qué saben Por qué me caen En la verga A los 45? Porque gritan ¡Guerreros! ¡Guerreros! Y así dejo ¡Guerreros! ¡Adelante guerrero! ¿Ya ves al guerrero? El coordinador ya se fue O también Fue a soltar El culo A respirar Ese niño Joder Su puta madre Maldita sea la hora Que me pusieron a coordinar Y esa pinche Nayeli Catalina Versalles Se pasó ¿Cómo te llamas? Natalí ¡Ay Natalí! Esa pinche Natalí Me las va a pagar hoy La voy a desfundar No, ¿sabes qué güey? Tú eres el que No te dejes achicar Mijo Póngase verga ¿Ustedes saben que se te pedíto? No se pongan nerviosos No se muevan No chisque Está culero Que te den Teraca Estamos ayudando A mí me han dado Bien culero Se siente de la verga Me quieres parar Ya no sabes Si reírte Si pararte Su puta madre Y luego hay güeyes Que te quieren enguerar Han meado mi ropa Se han pasado de verga Que por mi recuperación Si Que porque Que porque Es parte de De trabajar conmigo Que están trabajando Conmigo Fíjate No más me encueraron Todos me quitaron la ropa Y toda una botella de garros Y me la miraron Y echaron toda mi ropa Y de ahí al cuarto piso A la ventana A la verga Que por recuperación No 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 Es donde hay Donde hay una diferencia Entre nosotros Es donde nosotros Barcamos la diferencia A la pauta Donde manejamos Esa pinche elegancia Esa clase Las palabras De mi padrino Si O sea Elegancia Por excelencia Dices tú ¿No? Fíjate Nada más No sé Que digan No sé Si él Se entienda Lo que dice Pero yo le hago caso Pero está bien Lo malo Si Está loco El pinche viejo Y sabes Una cosa Güey Es bien fácil Y eres vulnerable Si Ojalá y Dios quiera Que no caigas En el pinche En la situación De poder hacerle Caso A la pinche loca Que traes De la mente Si Porque en el momento Que le hagas caso A tu mente Ya chingaste a tu madre Ya va a empezar a helar A helar Y cuando te hila La mente Se empieza a enredar Y cuando se empieza a enredar La mente Ya cuando menos Si tú estás en el hotel Con tu alejada No Es que caes ¿Verdad? Salud 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 Por todas Las alejadas Que terminan Con el padrino En el hotel Bien 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 Las que cogen En el tabureto Y le hacen Que pensabas Que iba a ser Como en la hacienda La verga Así que lo vamos A destrozar Te vamos a Desfilar Manita Ahí en el hotel Dicen que han Hecho eso Yo no Yo soy casado, mi padre no soy No me han preguntado Yo estoy hablando de ustedes hoy No de mí Y es que mira, fíjate compañero Sí, ten cuidado Meta Sí, yo les voy a hacer Les voy a hacer una invitación Y no va a ser al cine Pónganse a leer Pónganse a leer Pónganse a descifrar esos fichos programas Yo apenas hace unos días Empecé a volver a retomar a esa madre de la lectura Y empecé a entender de una manera diferente Empecé a sentir que esa madre Tenía otro significado Yo amo estar con mi banda A mí me gusta A mí me fascina venir en la carretera A mí esa parte de la que nos perdimos Y su puta madre Yo sentí chido, pues vienes teniendo en la carretera Y dices tú, mientras más lejos Que esté mejor Sí Que esté lejos Que esté bien lejos de la realidad Güey Que esté bien lejos del pinche sufrimiento De la pinche depresión que me calmo Güey Que esté lejos de toda la pinche impotencia Que vivo todos los días Que esté lejos de mi verdad Que esté lejos de todo lo que veo Y me callo, güey Que esté lejos de toda esa pinche impudedumbre Que me acosa Que esté lejos de esa madre Donde nadie me conozca, güey Donde pueda ser yo Donde esos güeyes No me dejen morir solo Hijo de su puta madre Porque, ¿sabes qué? Traes el vergaso De que siempre te has dejado Morir solo, puto Por eso empecé con eso No sabes lo que es traicionar No sabes Traidor Trae algo a tu vida Perdonar Y perdonar, güey Y perdonar Y perdonar Donar a la mil Y Veinticuatro, treinta y cinco mil Potencia, perro Dona Y dona O sea No vas a creer que la dona No No, 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 no Dona Da Y da Y da Pero ¿sabes qué? En el caso de las mujeresitas Como siempre han estado Acostumbradas A que el único que quiere Ya, madrina Ya guarda tu celular Por el amor de Dios Toda la puta junta Se hubiese mamando La verga Con tu celular Ya aliviánate Ya, madrina Ya Respeta ¿Quién le viene a escuchar? ¿O qué viene? ¿A mandar whatsapp? ¿O qué? Si no vayas allá A la pinche dinero Allá vaya y manda su whatsapp ¿A qué se viene a sentar aquí? Y luego hasta enfrente Aquí enfrente se sienta Que va a querer recibir la ayuda Y usted se ve que está necesitada de eso Y yo, ¿sabe qué? Ahorita la voy a liberar Pinche vieja chillona Pinche vieja neurótica Que no acepta su verdad Maldita Pécora ¿Sabe qué? Sigue grabando wey ¿O qué pedo wey? ¿Ya no nos gustó la terapia? ¿Querían que les siguiéramos haciendo reír putos? ¿Qué pensaban? ¿Que éramos 45? ¿Qué pensaban? ¿Que no traíamos su verdad wey? ¿Qué pensaban que íbamos a moverles a la gente? Venimos a respetar su conciencia, putos Venimos a darles la verdad de su vida Venimos a hacerlos entender Venimos a respetarlos Tenemos esa pinche maldición De que cada que ustedes hacen la unidad con los días de mirón No va a volver a hacer su vida igual, wey ¿Lo viviste? ¿A cuántos grupos nos han invitado que de buena voluntad Hemos llegado en el último grupo Bueno, ya no me acuerdo cuántas me han corrido Pero en la última que yo me acuerdo que viví con el huevo Estoy terapiano, bonito, fino, delicado Así, principio en mano y todo padrote Y de repente veo que levantan todas las cazulas del pozole Y digo, ¿qué pasó? Y traemos un borracho Tomándose un tonallito así en la juntita Y me dice, como Sus seis ya vienen nerviosos Es decir, ya le está dando un tic a mi compadre Y yo me decía ¿Qué? 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 Estábamos chavitos Ahorita ya en ese momento Ya la primera señal Una pinche estereo de ojos Una señal que tenemos Que nos hablamos Y ya a la verga Le bajamos el volumen Tres, cuatro rayas a la terapia Y a la verga Tenemos la visión Pero ¿sabes qué? En ese momento Uy, pues ¿qué hago? Que nos aborran Y el pozole olía bien rico ¿No sabes qué? De repente yo veía que las madrecitas Agarraban la biblia Agarraban la biblia Y a los cinco metros llegaba otra Se hace el cambio de biblia Estaba entrando Satanás a la junta Agarraba, está pasando aquí Y no es el Espíritu de Dios Agarraba, está pasando Y yo en tribuna Hablando del principio Padre, ¿no? ¿Sí? Neta Hablando de Dios Bien bonito Diciéndoles que Dios no existía Entonces, pero Mira Iba a llegar yo apenas O sea, fíjate Iba yo a hablar Mi experiencia De que ya después iba a llegar Que cómo concebía a Dios ¿Verdad? No me dejaron terminar No me dejaron terminar Que nos levantan La mesa de la cena Que me bajo de la tribuna Y me dice Vámonos a la verga Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Cuéntame No me percaté Dice, no, vete a la verga Nos corrieron por tu culpa, güey No, no mames ¿A poco se les dio un burlesio? No mames, güey Y después nos entendimos Que no era tanto Bueno, sí, por mi culpa Pero traíamos un borracho ¿Sí? Y eran personas Que no estaban enfermas Del alcoholismo y drogadicción Eran personas Que estaban enfermas Nada más De sus emociones Eran neuróticos ¿Sí? A ver ¿Cuántos drogadictos hay aquí? Que levanten la mano A los drogadictos Sin pena Alcohólicos drogadictos Es minoría ¿Ya vieron? Es minoría Y no por eso Ustedes son inferiores A nosotros, no Al final de cuentas Ese es el camino Que nos tocó Y aquí nos vamos a ver ¿Sí? ¿Pero qué crees? Si hay una diferencia Entre lo que Pueda expresar hoy Para un drogadicto A lo que puede expresar Hoy para un enfermo De sus emociones Un alcohólico Sabe lo que es Padecer Y llorar por una dosis Un alcohólico Sabe lo que es Una temblorina En una noche Este De cuatro o cinco días De estar bebiendo Un drogadicto Sabe lo que es Pedir limosna En la calle En la esquina Por una piedra Un drogadicto Sabe lo que es Robar a su madre A su padre Y estar resentido Con todos Eso es lo que sabe Ser un drogadicto ¿Sí? No sé qué sepa Ser un enfermo emocional O un erótico O una cogelona compulsiva No sé qué sepa Ser nada ¿No? Pero voy a decir Algo similar ¿No? Ya para terminar Este Cuando yo empiezo A entender Que esta parte De que Dios Estaba en mi sed Que yo tenía que conocerme Para poder Concibir ese poder superior Y de que la naturaleza De la humanidad No era la que yo decía Que no era mi naturaleza El que yo Porque sabes Que yo me subía A las tribunas Diciendo Yo soy culero Y a la verga Sí güey Esa no es tu naturaleza Güey No Eso lo adquiriste A través De tu enfermedad A través de todos Los hechos Donde enfermaste Güey ¿Sí? Entonces sabes Una cosa güey Si nos ponemos Y nos vamos A la razón De todo ese tipo de cosas ¿Por qué nos seguimos Presentando como drogadictos O como alcohólicos Si hoy no consumimos Y no bebemos? ¿Sí? Muchos alcohólicos Y muchos drogadictos Dicen O la tradición dice Que para que no se olvide Que para que sea reafirmar Porque el programa Es repetitivo Porque tu enfermedad Te traiciona ¿Sí? Hoy me siento Dichoso Porque puedo sentir Un antojo Por una droga Por una sustancia Por un whisky Por un alcohol Pero sabes que No siento obsesión No me despierta En ninguna obsesión Hoy me siento Dichoso Porque puedo estar Donde yo quiero estar Donde me siento En familia Donde me siento Cobijado Donde me siento Este lleno de amor ¿Sí? Y no necesito Ni tengo la necesidad De querer algo Que no sea mío ¿Sí? He aprendido He aprendido Que las cosas Se tienen que pedir He aprendido Que las cosas Se ganan He aprendido Que tienes que trabajar Si tienes que trabajar Pero sabes que No todos Es una regla Que trabajen Si que trabaja El que tiene ganas De trabajar Que lea El que tiene ganas De leer Si Que medite El que tiene ganas De meditar Si Que sienta Dios El que tenga necesidad Y ganas De sentir a Dios El que quiera Sentir a Dios El programa Es para quien lo quiere No para el que lo necesita Esto Es para quien lo quiere ¿Quién lo quiere? Porque de necesitarlo Volteamos alrededor Salimos aquí Ahorita a la cantina Que está aquí En el centro del pueblo Y pues podemos hacer Un examen Autodiagnóstico Y todos los que están En la cantina Pueden necesitar El programa Y de todos esos Que lo necesitan ¿Quién lo quiere? Y si nos vamos A su naturaleza Humana De esos individuos Podemos decir Están muy enfermos ¿Sí? ¿Sí? Que estará Pero te resientas Ánimo Ocho de ganas No pasa nada Gracias por escucharme También compañeros Dios bendiga A la fraternidad Dios bendiga A todos los locos A todos los drogadictos A las personas emocionales A los enfermos Espirituales A los que tienen cáncer En el alma Oye no mames ¿Sabes qué? Yo había Había denotado ¿Sí? ¿Quién sabe De esa enfermedad nueva Que se llama cáncer En el alma? ¿Mani sabe? ¿Sabes cuál es el cáncer En el alma güey? ¿Sabes cuál es? El amor De una puta Que te haya zanchado No te corresponda No mames Ese es el cáncer En el alma güey A ver ¿Cómo curas esa mamada? No mames Yo lo he visto así Yo lo he visto Yo lo he vivido Yo lo he visto Escritura Y escritura Y escritura Y escritura Puta Y puta Y puta Y más putas Y más putas Y no te curas Y así En tu corazoncito así En el interno Si lo abrimos En tu corazón El nombre está tatuado así En la vena así Arterial La principal El del primer amor El que se partió El que se marchó ¿No? La perra La pinche perra Que me fue a ver En mi internamiento Porque sabes una cosa Yo me fui a internar Por una perra Si güey Yo me fui a internar Güey Por la pinche ilusión De dejar de ser Un pinche drogadicto Y que alguien me quisiera Y ahí me ve Ese pendejo ¿A dónde? Pues a la quinta Santa María Chingue su madre Y luego Andando los grupos Diciendo Que yo soy La pura verga La pura paipa Que porque yo me he ido A internar Por mi propio pie La verga Usted se fue a internar Porque tenía cáncer En el alma Güey Si chingue su madre A usted no lo llevó El alcohol y la droga A usted lo llevó El mal de todos Los hombres buenos Los hombres trabajadores Los hombres que somos débiles Que tenemos esa pinche debilidad Si A usted lo llevó Esa enfermedad malévola La de las putas Y ahí fui a parar Esa mamada Seis meses Güey De puta cola Y en el tercer mes Me diagnostican ¿Sabes qué onda? Que no vas a tener salida Estás Estás diagnosticado A la casa de medio camino Yo no mames ¿Pero por qué? Si yo ya me siento bien Ya cuando salí Los seis meses Ya se vio olvidado de mí Ya tenía un novio Y al mes Cuando fue mi visita Me fue a dar la mano Y me fue a decir Que le echara ganas Que me ayudara Y ¿sabes qué? Me arrepiento No haberme la cogido Porque ¿sabes qué? Cuando la tenía bien peda Y bien borracha Así en mi recámara Que estaba quitando el brasier Se quita el brasier Y le hago Y le digo No, 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 no Yo no quiero que sea así No Es que el alcohol El alcohol es muy romántico ¿Cuál maldad, putos? ¿Cuál maldad? Le digo Yo no quiero que sea así, güey No No, ostras, briaga No, yo no quiero que sea así Yo quería que fuera, ¿sabes qué? Así en un lugar bonito Así en un bosque Así Este Podría una faldita de colegial Asomarme así abajo Se le veían los calzones Asomarme así a un columpio ¿No? Hacía un columpio así Después del columpio Desnudarle Que me cayera así Con la verga bien parada Chica de su madre Como esa pinche huevo ese De pinche Del barrilito ese Así Algo así Exuberante ¿Verdad? No se están generando Eso Yo generaba en ese momento ¿A poco estaba yo malo De la cabeza? No Tenía un buen deseo ¿No? ¿No? ¿Verdad? Una fantasía ¿No? ¿Sí? Se vale soñar Putos Bueno Ya me estoy oyendo Otro tema Ya me voy a bajar Este Dios bendiga al grupo Felicidades por sus tres años Este Y pues chido ¿No? Chido la neta Este Me siento bien A mi la neta Pues también la banda ¿No creas que cada uno Hace unos días me dice Este Miguel Andal me dice No pues no te vamos a esperar Dije No la verga Oye a Cargarro Y dije No chinga tu madre Yo tengo necesidad Yo no me voy a morir Yo no me voy a dejar morir Vamos a la verga Yo tengo necesidad A Chile Yo quiero pertenecer Yo la neta Estoy retirado de las tribunas A mi no me interesa Ser un orador hoy A Chile Yo sin querer Hoy pertenezco a la fraternidad Díaz Mirón Con orgullo lo digo Me gusta Es mi casa Yo llegué desde el inicio Que empezó ese grupo No llegué al cuartito Ya me caí en el alberga Con el cuartito Yo llegué tres días Después del cuartito Ya Los tres días Que después de resucitó Jesús Wey Si Si Y también los traicioné Y me metí un tiro Con el huevo Y perdí ¿Cuál es el pedo putos? ¿Cuál es el pedo? Y también envidio ¿Cuál es el pedo? Soy podrido del alma Wey Quien esté libre de pecado Que la mente La primera piedra putos Ahora resulta Que tú no envidias Ahora resulta Que tú eres todo amor Si así hubieras Y así nos amara Así como nos amas Así hubieras amado A tus hijos Hijo de tu puta madre No se hubieran ido Si Porque sabes una cosa Y ya cuando Ahora ya que crezcan Y que ya como ya Los abandonaste Y ya van a ser Unos hombres Hombres Hechos y derechos Vas a decir Que todo por la gracia De Dios Que porque tú estás En un programa de vida No wey Es porque tienen Una mujer a su lado O porque tienen Una mujer que siempre Le sacó la cara Así que siempre fue a flote La que si fue a los festivales La que si fue a las firmas De boletas wey La que siempre estuvo ahí La que es bien puta Pero no tuya puto Oye lo que te duele Si Sácate a la verga Resulta que vas a amar Mejor que nosotros No wey Usted es igual de traidor Que nosotros Usted es igual de enfermo Que nosotros Este a mi no me gusta Ver a mi banda mal Y espero hoy Este sea una gran noche Y el tiempo que te tengas Que tardar De todos modos Hoy es viernes Este y otra A ver si A ver que Queda a mencionar Esos güeyes Si no pues ahorita Que invita a Cherokee Pues ese güey Tiene dinero Tiene la luz Tiene 40 Ya tiene 40 40 puestos El tepito El centro El cabrillo El cabrillo El centro Histerico ¿No? Dios los bendiga Hermanos Feliz 24 horas Aplausos Aplausos Aplausos